Super campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, el armenio francés Arsène Goulamirian realizó con éxito la primera defensa de su título al derrotar por knockout en el cuarto asalto al retador australiano Kane Watts en París, Francia. Bajo el comando del reputado entrenador mexicano Abel Sánchez, el feroz Arsène Goulamirian salió con todo desde el primer asalto, imponiendo su físico y ejerciendo palo limpio. Con una presión intensa y con una ofensiva sin reserva, el campeón Arsène Goulamirian llegaba efectivamente con toda clase de golpes de poder en forma de ganchos y rectos Kane Watts trataba de establecer su jab, pero siempre fue opacado. El australiano Kane Watts mientras pudo demostró resistencia y técnica, pero era evidente que le costaba contestar y se vio obligado a retroceder y a intercambiar apoyándose a las cuerdas. El fatídico final llegó en el cuarto asalto cuando Abel Sánchez dio la orden y Arsène Goulamirian jaló el gatillo detonando un certero gancho de izquierda al cuerpo que dejó a Watts desparramado en la lona mientras escuchaba el conteo de 10 del referee panameño Gustavo Padilla. Se luce otra vez el supercampeón AMB Arsène Goulamirian en Francia, revalidando su condición y reportándose listo para mayores y mejores retos con el abandono de Oleksandr Jouzic para subir a los pesos pesados. La escena de los cruceros en donde compiten campeones de gran calidad como Mavis Bradys y el cubano Juniel Dortricos queda ahora libre para ser conquistada. El tiempo dirá si Arsène Goulamirian continuará demostrando su valía como supercampeón de la división.